¡María Belén no está! ¡María Belén no está! ¡María Belén no está! ¡Alto, alto, alto! ¿Qué pasó? Me acuerde que no debo de agarrar nada a desconocidos No soy desconocido, soy una mujer, soy tu amiga y tengo estos ricos dulces para ti Vámonos, 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 vámonos ¡Ay, ay, ay! Nadie me vio Si le das ¡Pizza! Para más presumir, no digo nada Comenta quién es la más presumida de este video Yo digo que es Anka ¡Ay, ahora sí me voy a poner bien fuertote! A ver, vamos a ver ¡Una, dos y! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Ayúdame! ¡Mateo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Es que no! ¡Ay, sí! ¡Está bien pesado! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Quítamelo, quítamelo ya! ¡Quítamelo encima! ¡Quítamelo! ¡Eh, tengo más fuerza que tú! ¡Ay, no tengo cifro! ¡Pero, pero por favor! ¡Ay, no, no! ¡No le vayas a decir a nadie que tienes más fuerza que yo! ¡Que tú me ayudaste! ¡Y tú no quieres hacer un secreto, va! Ok, yo guardo su secreto Bueno, pues... ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicas! ¡Tengo un baile! ¡Pero no sé quién invitarse a María Belén, a Sofí o a Camila! ¿Tú a quién vices? ¡Ay, pues yo digo que a María Belén! ¡Ay, yo a Cami! ¡Yo digo que a Sofí! ¡Yo a la que inviten! ¡Ah! ¡Y a la que inviten le voy a llegar este ramo de flores! ¡Woo! Amigos, comenten a quién puedo invitarme ¡Ayúdenme! ¡Ustedes pónganse de atrás y yo la sigo! ¡Váganme, sí! ¡Nos asombramos de acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Qué no sé con... Me dejaron en vergüenza ¿Por qué me dijeron que diga... Es que hicimos eso para que tú tomes tus propias decisiones Tienes que hacer lo que te dicte tu corazón Siempre sé tú y haz lo que te haga feliz, Mateo No le hagas caso a nadie Pero no te quisimos dejar en vergüenza, ¿verdad, chicas? Nada más fue por eso Tú elige a quien quieras ¡Hay que aprovechar que estemos todos juntos! Dulce, amigos Cuando digamos dulce, nos vamos a la derecha Fiesta a la izquierda Y quien no siga las reglas, pierde ¡Mucha suerte! ¡Comenzamos con fiesta! Mateo ¡Dulce! ¡Fiesta! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Mario, ay, ay, ay! ¡Dulci! ¡Dulce! ¡Fiesta! ¡Dulci! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Dulce! ¡Fiesta! ¡Dulce! ¡Dulci! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Hazla! ¡Dulci! ¡Fiesta! 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 ¡Dulci! ¡Y María Belén! ¡Ni creas, Anasoc! ¡Que me vas a ganar! ¡Fiesta! ¡Ni creas! Y Moogos ¡Dulci! ¡Fıldı! Te pasaste María Belén 2.0 Te caíste bien chistoso, Anasú Vas a ver María Belén Ay, sí, ay, sí, mira cómo estoy temblando Ay, no, qué cringe Alto, no es bueno pelear Por favor muchachos, tranquilos Hablando se entienden las cosas Ay, qué oso con esta gente ¡A la bruta! ¡Sí! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 Que me acuerdo, vamos a ir a un baile al ratito Vente, vente, vamos a la plaza No, pero así no No, mamá, es que espérate, yo voy para acá Ay, no, ellos me motivaron a bailar Vamos a ganarles a Nassou, vente Niña, niña, ven, niña Ven, niña, mira lo que traigo Estos ricos dulces son para ti Ven, ven, niña, ¿los quieres? Ven, 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 ven Ven conmigo, ven, ven Alto, alto, alto ¿Qué pasó? Me acuerde que no debo de agarrar nada a desconocidos No soy desconocido, soy una mujer, soy tu amiga Y tengo estos ricos dulces para ti Vámonos, 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 vámonos Alto, alto Creo que lo que estoy haciendo es incorrecto No es incorrecto No es incorrecto, es más ¿Te gustan los videojuegos? Sí Vamos, tengo un cuarto lleno de videojuegos Vamos, vamos, vamos María Belén no está María Belén no está María Belén no está Ay, no se preocupen, ahorita le digo a mis escoltas que la busquen Pero si aquí estaba hace ratito ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les parece si mejor vamos a buscarla? ¿Va? Ustedes por allá y nosotros por acá Sí, 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 busca mi amiga Mi amiga Mi amiga María Belén, ¿dónde estás? No manches Ay, se perdió mi amiga ¿Ahora quién va a hacer Tik Toks conmigo? Ay, yo digo que hay que sacar fotos de ella Y hay que pegarlas por todo Monterrey Por donde sea Hay que buscarla, hay que encontrarla No aparece Todo se está buscando ahí ¡A mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Cállame que no fui acá! ¡No! Ángela, tranquila, Ángela No pasa nada La vamos a encontrar, no te preocupes Ángela, tranquila No, no te preocupes Mira, yo estoy muy tranquila No pasa nada, todo va a salir bien Ay Ay, mi amiga Se perdió Oigan, oigan ¿Ya apareció? ¿Ya apareció María Belén? ¡Ya apareció María Belén! ¡Promis! No puede ser Con eso no se juega Ahorita vas a abrir, te voy a cantar Yo ya le estoy hablando a la policía Ay, ya no puedo Necesito a mi amiga Ya se me fundió No Recuerden que no te puedes ir con nadie desconocido Aunque te ofrezcan dulces Es tu comida favorita Pediendo que te tienen muchos regalos No te vayas con nadie Mira una víbora ¿En serio? Ayuda, ayuda Me querían robar Ayuda ¡Vaya Belén! ¡Vaya Belén! ¿Qué pasó? Perdón, perdón Es que siempre me dicen que no me aleje de ustedes Y me querían robar Te querían robar Ay, qué importante no alejarte Me asusté mucho, pensaba que ya no los vería Acuérdate que no debes de confiar de ningún extraño Mucho ojo, cuate Cuéntaselo a quien más confianza le tengas Cuéntaselo No debes de tomar ningún Nada, nada de ningún extraño Ten mucho cuidado Porque puede pasar alguna Puede pasar alguna tragedia, María Belén Sí, mira, si te encuentras en un centro comercial o en una tienda Ahí quédate, nosotros vamos a ir por ti, ¿no? Y nunca pierdas de vista a tus seres queridos Sí, y si encuentras algún policía, dile lo que está pasando Gracias a Dios no pasó nada ¿Y qué les parece si nos seguimos divirtiendo? ¡Sí! El que se ríe, pierde ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!